y para que veáis que el real madrid es un maestro en el arte de negociar y no sólo en el tema de fichajes es que también somos el equipo que más dinero recibe de su patrocinador principal lo cual no es para nada una noticia desdeñable puesto que precisamente por esto por este tipo de acuerdos es por lo que tenemos la situación financiera que tenemos se ha publicado el listado de equipos cuyos patrocinadores principales pagan y las cantidades que se han desvelado y ahí lo tenéis ahí tenéis la pirámide el real madrid por encima de todos recibe 70 millones de fly emirates que es el principal sponsor del equipo blanco luego el parís saint germain recibe 65 de su principal sponsor el barça de spotify recibe 57 el manchester city 55 de etihad luego el united del arsenal chelsea liverpool ya veis como los equipos británicos dominan el grosor de esta aunque no estén en el top pero sí que dominan en líneas generales la cantidad de equipos de inglaterra que tienen ingresos muy altos por sus patrocinadores y esto es por la repercusión que tiene la premier en el mundo que es absolutamente brutal yo personalmente creo que es ahora mismo la liga no digo la mejor liga pero sí la que más genera en el mundo a lo largo y ancho y no nos hacemos desde luego una idea esto es algo a lo que la liga española debería competir o tratar de alcanzar pero claro como es un cortijo como básicamente el resto del país al final tenemos una liga mediocre que no va a ningún sitio y no tiene ningún tipo de impacto no así que bueno que lo sepáis que el real madrid es el equipo que más dinero percibe por su patrocinador principal